No llores mis ojos, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores mis ojos, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. Si me queda el frío, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. Si me queda el frío, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores mis ojos, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores mis ojos, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. No llores mis ojos, niño Dios caerá, que si llora el cielo, quien podrá cantar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.